Muy bien, y fue uno de los hechos que marcaron la jornada de este jueves. Un megaoperativo en Las Heras donde secuestraron de todo. Exactamente, vamos directamente a la información, porque obviamente esto siempre genera y genera también novedades como por ejemplo detenidos, Sofía Fernández. Te iba a decir el nombre y apellido. Está bien. Bueno, justamente se llevaron adelante en un barrio específico de Las Heras han 10 allanamientos en forma simultánea. Y estos megaoperativos que ya se están realizando desde hace varios meses en la provincia de Mendoza dejó como resultado, este en particular, 4 jóvenes de 18, 20, 23 y 29 años quienes fueron aprendidos. También se secuestró un revólver calibre 22, 5 cartuchos del mismo calibre y también uno de 9 milímetros, 8 vainas de calibre 22 y un chaleco verde camuflado. ¿Esto fue dónde, Sofía? Sí, en este barrio que decía de Villa Junín. Por otro lado, una bicicleta, tarjetas bancarias y una licencia de conducir. Bueno, el operativo participó muchísimos policías que pertenecen a investigaciones, a la unidad investigativa también departamental de Las Heras. Fue en conjunto y se trata ya de varios allanamientos que se van realizando. Inclusive ya se han hecho 7 megaoperativos de estas características. Los que recordábamos eran los del Campo Papa, el del Algarrobal hace poquito, no tenían los otros 4 en este caso. Sí, se han hecho en diferentes departamentos donde los resultados han sido positivos porque lo que se intenta es desalentar el delito y además de ir detrás de esas personas que se las andaba buscando, sobre todo relacionados a delitos graves o agravados, como en realidad a veces se los conoce. Y es por eso que se ha llevado adelante este tipo de operativos, en este caso en el barrio Villa Junín, en Las Heras, donde contó con la participación de 80 efectivos policiales. La ministra de Seguridad se refirió con respecto a este tema y dijo lo siguiente. En esta modalidad que venimos trabajando con el Ministerio Público Fiscal de juntar varias causas de lograr estos allanamientos conjuntos y simultáneos, fueron más de 70 efectivos policiales esta mañana, tenemos resultados preliminares, hay 4 detenidos, se trata de causas y se han secuestrado algunos bienes, productos de robo, un arma y además una documentación que estaría relacionado con unos hechos delictivos vinculados a robos agravados.